de la noche con trece minutos, veintidós grados centígrados. Edgar Javier Suazua, al cual usted puede ver de lunes a sábado en punto de las dos de la tarde con la mejor información, pero también la mejor información global la tenemos en estos momentos con él. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches. Muy buenas noches. Si está esperando que en algún momento se abra el proceso de vacunación contra COVID-19 para los menores de edad, habrá que esperar sentado, porque hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que no se van a adquirir vacunas contra COVID-19 para aplicarlas a los menores de edad, porque no se tiene el suficiente sustento científico para poder determinar que los menores de edad también deben ser vacunados, ya que a consejo del subsecretario Hugo López-Gatell, no hay evidencia suficiente que sostenga ello, porque los menores son difícil que se contagien de COVID-19 y es difícil también que lleguen a agravar por esta enfermedad, si hay los casos, pero no en la misma cantidad que otros grupos poblacionales. Además, y dijo que no se van a comprar medicinas o medicamentos solo por comprarlos, que es lo que buscan las farmacéuticas, que se compren y se compren muchos medicamentos, si no hay razón, no se van a comprar. Y el propio Hugo López-Gatell, también durante la misma conferencia en Palacio Nacional, indicó que el regreso a clases está totalmente asegurado y que los menores en este mismo tenor no tendrán ningún riesgo de regresar a las aulas, tomando en cuenta que los riesgos de contraerlo y de padecerlo y de enfrentarlo y de fallecer es menor. Así que el regreso a clases va para el próximo mes de agosto. Y también lo que habría de regreso son las personas al trabajo. Después de la segunda dosis o la unidosis y que pasen los 14 días para que se generen los anticuerpos correspondientes, las personas que están trabajando ya no serían vulnerables, ya no serían dentro de los grupos vulnerables a COVID-19 para alguna enfermedad grave o bien fallecimiento. Así que ya no habría pretextos para regresar al trabajo si usted ya tiene la dosis o esquema completo de vacunación, ya no habría pretexto alguno y esto aplica muy bien a los tecnológicos, al tecnológico nacional, en este caso el tecnológico de Saltillo. Si los estudiantes, los mayores ya están siendo vacunados y los menores no no conllevan gravedad alguna, no hay riesgo de contagio, como lo señala Hugo López-Gatell, y todo el personal ya está vacunado y puede regresar a trabajar, entonces ya no habría pretexto alguno para que no regresen a los tecnológicos nacionales en todo el país. Y también vinculado a la pandemia, Hugo López-Gatell indicó que la tasa de mortalidad en este momento con la tercera oleada es solo del 2%. Durante la primera ola, el año anterior, fue del 22, así que ahorita estamos afortunadamente de acuerdo a las autoridades federales bien en ese sentido y que podemos seguir adelante sin restricciones importantes porque la tasa de mortalidad es realmente baja, así que no habría ningún problema para seguir adelante en la reactivación de los diferentes ámbitos sociales y económicos. Y también vinculado a la pandemia y un comunicado que sorprendió en este día el consulado de Estados Unidos en Monterrey indicó que las citas no esenciales para renovar las visas queda totalmente cancelado hasta nuevo aviso todo en el país, todas las embajadas y los consulados, en este caso los centros de atención al solicitante han cancelado todas las citas que estaban pactadas a partir de ayer, así que si usted tiene cita para estos días no acuda porque está totalmente cancelada las citas para renovar visas para fines no esenciales, en este caso todas las personas, todas las visas de turista y que ya tenían su cita apartada quedó cancelada de acuerdo a información trascendida de personal consular. Esto se debe al alza en los contagios de COVID-19 aquí en el país y en Estados Unidos, que por cierto en Estados Unidos ya dio reversa los CDC, los centros de control de enfermedades, porque hace un mes dijeron que todas las personas vacunadas en lugares cerrados ya podían dejar de usar el cubrebocas y hoy dicen lo contrario porque se está extendiendo esta tercera ola por la Unión Americana y buscan frenarla, así que de nueva cuenta en todos los espacios cerrados de la Unión Americana se está pidiendo el uso de cubrebocas para poder frenarla. Es todo en el reporte global de esta noche, muchísimas gracias, pasamos a todos los detalles de los deportes con Mauricio Galindo.